La Fundación Maravillas está organizando una importante cena anual. Recordemos que esta fundación realiza inmensas actividades para poder colaborar con los chicos que tienen enfermedades crónicas y terminales. Será en el Club Quilmes lo importante de esta cena, que el objetivo es recaudar fondos para seguir adelante, trabajando para los más chicos y por supuesto sumar más iniciativas en torno al trabajo de esta ONG. La institución se sostiene gracias a estos eventos que hacemos una vez al año, que es un evento gastronómico, es una fiesta con cena, baile y show. Y bueno, la finalidad de la institución es cumplir sueños a chicos con enfermedades crónicas graves de 4 a 16 años. Y nosotros empezamos a trabajar a partir del pedido de los padres o al personal médico. Este año ya cumplen sus 11 años. Exactamente, ya pasamos la década y bueno, arrancamos otra nueva década, muy entusiasmados, con muchos sueños por delante. Ahora, estos últimos dos meses tuvimos dos viajes a Bariloche, que fueron hermosos porque tuvimos mucha nieve y los chicos pudieron esquiar, que era su sueño, y después también tuvimos uno en Buenos Aires con Disney Unay. Y bueno, se están trabajando en otros sueños para seguir consiguiendo sonrisas. La verdad que estamos muy orgullosos de la institución porque vemos los resultados que tienen con los chicos. Muchos chicos cuando vienen están tristos, están desganados, y una vez que cumplen sus sueños, su energía cambia completamente, sobre todo con sus amigos, ¿no? Porque cuando un chico tiene una problemática de salud, deja de hacer las actividades normales, y bueno, siempre es el que se pierde todo. Y cuando logra cumplir un sueño, que normalmente es el sueño de sus amigos, pasa a ser un ídolo, y entonces es protagonista, y eso les hace muy bien. ¿En qué va a consistir el evento que van a desarrollar el día sábado? El sábado, a las 21 horas, en el Club Quilmes. Es una cazuela de marisco o cazuela de pollo, depende el apetito de cada uno y el gusto del colaborador. Las entradas están a la venta en Güemes 2930, o llamando al teléfono 451-0303.